Estamos mostrando la iluminación de este vehículo Acá tenemos lo que es la luz baja Vamos a apagar Encendemos Y les voy a mostrar la LED 360 De 6000 lúmenes de potencia en luz alta Es la bombilla LED más potente que han fabricado Vamos a encender y pueden ver Vean la potencia con la que da la luz Muchas luces podrán iluminar lejos Pero la intensidad con la que iluminan es bien pobre Y esta pueden ver que ilumina bastante fuerte Vamos a mostrar el frente del vehículo Para que vean que no hay barra LED encendida Y vamos a mostrar la bombilla Acá pueden ver LED 360 Lo último en tecnología Así que si usted desea adquirir estas bombillas Nos puede contactar por Facebook, por Whatsapp Estamos para servirles Hasta pronto